¡Hola chicos y chicas! Es que tenemos aquí unos problemas técnicos de nuevo con Alejandro que los videos hoy se le están poniendo así como que rejergos y no quieren comenzar y dicen que no van a comenzar pero bueno, ya comenzamos con las transmisiones del turno vespertino y comenzamos con este programa que ya lo conocen los que nos han estado siguiendo desde el ciclo escolar pasado y para los que no se los presento, se llama Miss Teochigua y aquí hablamos con miembros de varios pueblos indígenas que nos explican cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora en varios de estos pueblos para que nuestros chicos y chicas identifiquen que no tenemos que ir a Oaxaca, Veracruz y a otros estados para convivir con nuestro pasado y con nuestro presente porque los pueblos indígenas están con nosotros cotidianamente sin salir del Distrito Federal y hoy tenemos a un invitado muy especial, él es honorino y viene de Xochimilco pero ya nos va a explicar que él, bueno, no es de Xochimilco entonces se los presento y me gustaría que comenzáramos con esta parte de que nos dijera de dónde viene y cómo es que llega a Xochimilco Yo vengo del estado de Puebla Vengo a trabajar, a ver otras cosas que puedo aprender en esta ciudad ¿A qué edad fue que, bueno, hace cuántos años fue que se vino a Xochimilco? O sea, Xochimilco hace dos años Hace dos años, entonces toda, digamos, su infancia, su juventud la pasó allá en Puebla Sí ¿Y qué es lo más complicado al llegar aquí al Distrito Federal? Es convivir con la gente ¿Por qué? Porque, pues, este, te discriminan Este, si conviven contigo es porque, pues, quieren algo a cambio que tú les invites Este, este, ahora sí que, digamos, un refresco, a comer, algo por el estilo Son muy pocos, muy pocas personas que sí realmente, este, te valora porque, pues, a veces ellos tienen papás, este, migrantes también de otros estados Entonces, este Familia, ajá, que llegó de otro lugar Sí Bueno, pues, hablemos entonces En Puebla, me contaba antes de entrar al aire Viene del pueblo de San... De San Bartolo San Bartolo Escobar, Puebla Ok, viene de San Bartolo, Escobar Que nos dice que más o menos son cinco horas desde Puebla Centro Sí Ok, que ya nos está explicando Ahí es una cosa medio rara ahora con las carreteras Pero dice que del Distrito Federal a su pueblo son tres horas y media Sí Pero si llegamos a Puebla, son cinco horas desde Puebla Sí Ok, ya para que vean lo raro que es nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, allá, ¿cómo era la vida? La vida era, pues, era más sencilla que aquí porque, pues, convives más con la gente Este... ¿Cómo le diré? Es un pueblo, me contaba, es un pueblo muy pequeño Sí Entonces, realmente, una característica de estos pueblos es que toda la gente se conoce entre sí Sí Se saluda en las mañanas, por las tardes Bueno, si se encuentran, pues, buenas tardes, buenos días, etc. Y se trata, además, uno con mucho respeto porque sabemos que si hay una ofensa en contra de otro, pues, se va a saber Sí Allá es que pueblo chico y chisme grande Todo lo que hacemos, todo el pueblo se entera Pero eso también tiene características positivas porque quiere decir, y me estaba contando Que en cuanto a tradiciones, era muy fácil antes organizar Sí Porque todo mundo cooperaba, todo mundo ponía algo de su parte y entonces las fiestas eran muy fácil hacerlas Sí Y la principal fiesta ya es la del patrono, la fiesta del pueblo Sí ¿Eso es del 20? De 25, del 20 al 25 o 27 De agosto Ok, entonces acaba de pasar la fiesta del pueblo Pero antes, ¿cómo era la fiesta? Se convivía más, había, este, danzantes, este, había, este, música de viento, este, castillos, bailes Ahora ya no hay nada de eso Ahora, ¿y por qué se da esto que se pierde esa tradición? Porque muchos emigran a la Ciudad de México, a los Estados Unidos, este, ya se van perdiendo Más que nada, ya no regresan Se quedan a trabajar y pues, ya, y si regresan pues ya no Ya no conviven igual porque pues ya, digamos, cambiaron Se fueron a Estados Unidos, regresaron y pues ya ven a la gente igual, los discriminan Ya se sienten como de visita Sí, ya no es igual que vengan y, no, pues vamos a convivir con todos, vamos a, no, pues que a mí me toca poner esto en la fiesta, ustedes esto, ya no Ok, ¿qué otras cosas han cambiado en el pueblo? Además de las tradiciones, bueno, obviamente hay menos población Porque muchas de las personas ya no viven en el pueblo, aunque nacieron allá Pero, ¿qué más ha cambiado? ¿Cómo le diré? Ha cambiado mucho porque Antes, volvemos a lo mismo, antes convivía más Entonces, volvemos a, al distrito Vamos, este, bueno, sí, vamos Ya que, pues ya tomamos, digamos, bebidas embriagantes Este, X cosa Entonces, ya, este, hay conflictos entre, entre familiares Uno que anda borracho Se encuentra otro y ya no, ya no platican bien Entonces empiezan a golpear Y pues entonces se hacen conflictos Ahí ya no, ya nadie se quiere respetar ahora Ok, ya, ya no se toma con esa familiaridad de antes Porque, eh, finalmente en un pueblo Eh, lo que más se busca es volverse como eso Como una familia, una comunidad integrada Pero, pues ahora es muy difícil Porque cada quien viene de otros lugares Con, ya tomaron otras costumbres Eh, nos explicaba hace rato Bueno, me explicaba hace rato Que, eh, tampoco usted ya acostumbra mucho Ir allá, a, al pueblo No, ya no En primera, porque, eh, sí es complicado llegar, ¿no? Sí Y en segunda, porque también ya no le llama tanto la atención Porque ya se ha perdido, eh, las costumbres Las costumbres del pueblo Y, y, y cree que todos van por ahí Que no les llama ya la atención volver Porque ya no es lo mismo Sí, porque, pues, no vamos tan lejos de mi familia Le preguntan ¿Sabes hablar alguna lengua? Dicen que no Entonces ellos se avergüenzan de, de lo que saben O sea, incluso aunque sepan hablarla, lo niegan Sí Ya hay, hay mucha gente que lo niega ¿Y por qué? Sienten pena Eso es, lo principal es pena A decirles, ¿saben qué? Pues yo hablo, digamos Como yo hablo náhuatl Dicen, no, pues empiezan a burlar la gente O igual, este, los mismos de otros estados Se burran más ellos Que otras personas O sea que, la gente que Pensaríamos que Tiene más apertura hacia las costumbres indígenas Puesto que son de provincia Puesto que vienen de pueblo Son aquellas que más atacan Sí ¿Cómo que tú hablas esto? Yo no, yo no hablo esto Yo hablo el español Aunque venga de Aunque venga de, de otro pueblo O sea, aunque sepamos que vienen de Que tienen raíces indígenas Atacan a los que, que son como compatriotas, ¿no? Sí Ya, no, esto es, esto es terrible Porque además es, eh, la pérdida de toda esta riqueza Pero bueno, volvamos al pueblo A lo que era antes Eh, ya decíamos que además de las costumbres De las fiestas y de las tradiciones En cuanto al pueblo en general Había, eh, pensamiento Que nos inculcaban los abuelos Los padres muy específicos Eh, por ejemplo, el respeto El respeto antes por Los que nos rodeaban Era muy importante Por los adultos Por, por los ancianos Por nuestros, por nuestra propia familia ¿Qué era lo más, qué es lo que más recuerda De, de ese momento en que le estaban enseñando Eh, qué debía de respetar? Pues a mí me decían que cuando Llegaba en una casa De visita tenía que saludar a todos Desde el más pequeño al más grande ¿Y de mano antes? Sí, de mano De mano, buenas tardes, buenos días X ¿Y luego cuando era niño no era así cansado de uno por uno? Sí, no, pues sí, pero Tenías que hacerlo porque Tus papás lo hacen Y ahí vas Sí, dicen, sí Dicen, no, pues tienes que saludar a estas personas Porque son Y luego cuando ya estaba en la casa ¿Qué era lo que correspondía como niño? Mmm, pues Nos decían que tenemos serios Están platicando de algo Pues no No entra en la conversación Y es todo lo que nos enseñaban Que ya si ustedes no se metan allá Sí Con eso basta Esa es la enseñanza básica Nos decían, no, vayan a jugar Con algún niño Que estaba ahí también Pues a jugar Ya los dejamos platicar Ya cuando era la hora de la comida O cena Pues ya nos hablaban No, pues vengase Vamos a comer Vamos a comer bien Todo eso ¿Cómo sabían Que ya tenían una cierta edad? Hay muchos pueblos En que se hace una ceremonia especial En los náhuatl No sé si en esta región también Hay una ceremonia Cuando llegamos a una cierta edad Y ya podemos intervenir Por ejemplo En las asambleas En las reuniones Pero entonces Allá ¿Cómo sabían Que ya podían incluirse En ese grupo de adultos? Pues la verdad Ahí no No tienen esa tradición Que digamos Que los presenten Es lo que usted me pregunta Que los hayan presentado Digamos A la sociedad De ahí Del pueblo ¿No? No ¿Y entonces cómo era Que empezábamos a intervenir Con los adultos? Es cuando ya Ahora sí La verdad Es cuando nos llevamos A trabajar Vas a ir a trabajar Con nosotros Pues ahí ya vas Como viviendo Con la gente adulta ¿Y no era impresionante Así de pronto Sus conversaciones Y que no entendíamos Nada de lo que decía? Pues sí Porque Prácticamente tú Quieres ir a jugar No ir a trabajar ¿A qué edad Más o menos? Pues yo empecé A trabajar Como a la edad De cinco años Porque pues Mis papás Se separaron Los únicos Que me atendieron Fueron mis abuelos Porque ni mis abuelos Nunca me atendieron Sino mis abuelos Y me atendieron más Entonces ellos Se hicieron cargo Ajá Pero ya de los cinco años Pues ya A mí me Me llevaron a trabajar Pues que Traer leña Todo eso A cargar agua De un pozo A mi casa Ok Sí Eso es muy importante Porque a veces Cuando aquí En ciudades Ya nos dicen Trabajar Usualmente pensamos En un empleado Ajá Pero allá Sobre todo En las comunidades Hay que pensar Trabajar Es Solventar Las cuestiones Las necesidades Para la casa Sí Eso es trabajar Es ayuda Exactamente Lo que aquí sería Ayudar a la familia Es recolectar cosas Es traer leña Traer agua Saber encender Una fogata Saber Para las niñas Es saber Hacer tortillas Saber hacer Eso es trabajar Sí Porque ya Bueno de hecho Ya te llevan al campo Y así van a trabajar Con asadón Pues ya te dan tu asadón Ya empiezas a trabajar Con el asadón Entonces vas Vas trabajando Y va incrementando Como el La cantidad de cosas Que hacer Mientras uno va creciendo Vas creciendo Ahora sí que vas entrando A la plática De la gente adulta Y entonces uno descubre Que no había nada interesante En esas Que te convenía más Ir a jugar con los niños Pero Ya decía Un día entonces Común ¿Qué era? Que se levantaba ¿Cuatro de la mañana? ¿Cinco? A las cinco De la mañana Digamos Que van a poner café Que van a calentar El almuerzo Van a poner Van a hacer el lunch Para ir a trabajar Porque la verdad Pues está retirado De la casa Al trabajo Ok Tienes que llevar Un lunch Para comer allá Ok Entonces ya se llevaban La comida Sí Preparaban Todas las mujeres Y ustedes como hombres Ya se iban Con la comida Y luego ¿Qué hacían allá En el campo? Pues trabajar Este Digamos Limpiar la milpa Chile Cacahuate Todo lo que se siembra Por allá Se tenía que limpiar Y eso Trabajar todo el día De digamos De que amanece Hasta que oscurezca Y luego ya regresar a casa Ya regresar a casa Ya de noche Bueno Y allá llegaban ¿Y qué hacían en la noche? Ya nomás llegar Ahora sí que A dormir A dormir prácticamente Porque pues ya Venías cansado De caminar De trabajar Dice Ricardo Que si echarse unos tragos Dice No Porque pues En esos días En ese tiempo Todavía nadie acabó Más allá Eso no existía No ¿Pul qué dicen? ¿Pul qué peor? Un curadito de guayaba Ay bueno Ya se está imaginando Un curado de guayaba Y que No, no Estamos hablando De cuando tenía cinco años O sea Vean La diferencia Que a él sí le gusta El pulque y a mí no Es que Es que Dice que a él no le gusta Solo está aconsejando bebidas O sea Está interpretando Lo que él supone Que bebía Pero no Allá no existía Allá no existía Ni las caguamas Ni la coca Nada de eso Eso no Llegaban y tomaban agua Sí Muy bien Y era muy bueno Tenían Algo de lo que Recordamos mucho De los abuelos Es que tenían Una salud impecable Sí Que a ellos No como ahora A nosotros Que después de los veinte Ya nos duele todo Ellos ahorita Más o menos Los bisabuelos Ya no creo Pero los abuelos Tienen sesenta Setenta años Y no les duele Absolutamente nada Y lo que les duele Se aguantan Sí Prácticamente ¿Por qué era esto? Porque Pues comida natural Todo lo que se siembra Allá Se consume allá Este Pues Tomas agua Pues de un manantial No No lo compras Así que lo tomas De un manantial Porque pues Hay manantiales Allá en el pueblo Y pues desde allá Se agarra el agua Para tomar Allá verían raro Que aquí decimos Entonces vamos a comprar agua ¿No? Sí A comprar agua Como para qué Pero hay que pensar Que el manantial No era como la tienda De la esquina Ah no No salíamos Y íbamos ahí A beber agua Al manantial Y nos regresamos A nuestra casa Bien lindos ¿Cómo a qué ¿Cómo a qué distancia Sabía que recorrer? Pues como una hora Caminando Caminando Y cargando Y cargando el agua El agua Y el agua para bañarnos Para lavar los trastes Para beber Todos los que tenían Digamos un caballo O un burro Pues ya con eso Lo cargaban Peor nosotros no Tenemos que cargar Digamos un garrafón En la espalda Y dos garrafones En cada mano Y ya tenemos que A los cinco años Entonces nos preguntan Si ustedes se preguntan ¿Cuál es la receta secreta Para mantener la salud De nuestros abuelitos indígenas? Pues es bien fácil Se paraban a las cinco de la mañana A carrear una hora de ida Y una hora de regreso Para ir a traer Una garrafa de agua En la espalda Dos en los brazos Después almorzar Irse al campo Todo el día Regresar y dormir Esa es la receta Sin coca Sin bebidas Sin baile Sin baile Nada Y la fiesta Y la fiesta Era la fiesta del pueblo En donde íbamos A escuchar la banda de viento En donde íbamos A sentarnos A escuchar Al sacerdote En la misa Donde Si bien Nos iba Íbamos a bailar Con los aztecas Las tradiciones De nuestros antepasados Esa era la idea Como el El agradecer Por un año más Que nos había dado el santo De poder Tener buenos frutos Buena cosecha Y hablando precisamente De esta situación De las cosechas Allá Todo se siembra Y hay que estar cuidando Constantemente Lo que Se siembra Ya nos decía Allá se siembra El Maíz El cacahuate Y los chiles Bueno La La situación básica ¿No? Los alimentos básicos Sí, los alimentos básicos Ahí sale todo Y lo que no ¿En dónde se compra? Pues prácticamente En un tianguis En otro pueblo O en el mismo pueblo Que tenga Un tianguis Ya se recurre Entonces van Algunos de otros pueblos A vender A vender sus productos Digamos Este Matan Un Un puerco Y lo venden Ahí Pero es mismo Es natural Porque lo Lo alimentan De maíz De hierbas Que también a veces Este El cerdo come Este Hierbas Pues se le da hierbas Este Para que coma O sea que Allá los Los animalitos Comen mejor que nosotros Acá en la ciudad Porque allá sí les dan Maíz puro Y las hierbas del monte Y agüita de manantial Y mientras nosotros Coca y chicharrones ¿No? Sí Sí, prácticamente sí Y por eso es que Tampoco había enfermedades Porque todo lo que Consumían Incluso los animalitos Era de la tierra Que ellos mismos Habían sembrado Sí, pues es natural Porque ahí no hay riegos No está Sí, lo que nosotros Aquí en la ciudad Conocemos como orgánico Sí Que no tiene fertilizantes Que no tiene insecticidas Que no tiene nada Nada Más que las manos del hombre Sí, y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Y la tierra Y la tierra Porque prácticamente Pues Si no llueve No cosechas Ese es uno de los Grandes problemas En la actualidad Que con los cambios En el clima Nuestros pueblos Sufren mucho Por estas situaciones Antes Había ciclos Exactos En donde llovía O no llovía Y sabían cuándo sembrar Ahora los abuelitos Bueno, ya han aprendido También a leer el cielo A ver las nubes Y a ver cuándo va a llover O cuándo no Pero es más difícil Sí Ya no hay ciclos Tan estrictos Como antes En que podían sembrar Ciertas cosas En ciertas partes Del año Allá en el pueblo ¿Qué tal va La situación De las cosechas? Pues Ya es muy diferente Porque pues Antes Como usted vuelve Como usted lo dijo Este ya ha cambiado mucho Antes tú decías Digamos Ahora en agosto Voy a sembrar Cacahuate Para en tres meses Cosecharlos Y a veces ya no Siembras antes O siembra después Y cómo identificamos Cuándo sembrar Digamos Si hoy llovió Lo vamos a sembrar Y si no Nos esperamos Hasta que llueva Hasta que veamos Que empieza La temporada de lluvias Sí Pero a veces Cuando empieza La temporada de lluvias Siembras Pero se te echa a perder Por lo mismo Tanta lluvia Ah, ok Es que se le pasa La mano a la naturaleza Sí Entonces ya no es igual Como antes no decías Hoy voy a sembrar Y en estos días Va a tener que llueve Y llueve Entonces ya Bueno Para concluir Que ya se nos está acabando El programa Me gustaría hablar Platicábamos hace rato Hay una situación Muy específica En Xochimilco Porque muchas Personas Migrantes De nuestro propio país Pero de Puebla Oaxaca Veracruz Vienen y se acercan A esta parte Al sur del Distrito Federal En Xochimilco Principalmente Por dos razones Uno Porque es un centro De trabajo Ya me explicaba A un orino Antes de entrar al aire Que hay varias posibilidades De trabajo Y la segunda Es porque Allá es más fácil Conseguir dónde vivir Ya en el centro De la ciudad Es muy complicado Sobre todo Para alguien Que viene de fuera Encontrar un lugar Donde vivir Pero hacia el sur Es un poquito más fácil Pero entonces Se da una situación Muy particular Allá hacia el sur Sobre todo en Xochimilco Que en un pueblo Hay personas Que vienen De muy distintos lugares Vienen Por ejemplo Como Norino Viene De el estado De Puebla Pero hay de Hidalgo De Veracruz De Oaxaca Y entonces Se conjuntan Muchas tradiciones De muchos pueblos Y qué pasa entonces Que muchos Se ven identificados E intervienen En las nuevas costumbres Pero ya son Nuevas costumbres Porque se vuelve Ahí una Este Como en la licuadora Hubiéramos metido Muchas cosas Y una revoltura Entonces Volvemos Una nueva tradición Pero partiendo De lo que ya traíamos De nuestros pueblos ¿Y cómo se vive Eso en Xochimilco? Pues la verdad Yo casi no convivo ahí Con la gente Con la gente de Xochimilco Sí, porque este Yo llevo dos años Que llego ahí Llegué a vivir ahí Lo único que Pues convivo Es con una sola persona Los demás No los frecuento Pero O escucha De que se organiza Una fiesta acá Sí O el del santo Hacen Tratan De seguir con sus costumbres Sí, con sus costumbres Pero ya Desde aquí Ya no es igual Como en el pueblo Pues aquí nada más Pues digamos Piden un apoyo A algún lugar Ya les ayudan Ya hacen sus tradiciones Y pues sí A mí ya no me van a seguir Porque pues ya no Ya no sé Qué es lo que están haciendo Ok Qué es lo que festeja Sin embargo Pues como antes En mi pueblo Pues yo sabía A lo que voy A una fiesta ¿Y qué pasa con la lengua? Porque vienen Muchos náhuatl Pero de distintas regiones Ah, claro Y entonces no es la misma lengua No Ya les había hecho yo la aclaración Lo he hecho varias veces En el programa Mucha gente piensa Que todos aquellos Que hablan náhuatl Hablan el mismo náhuatl Y el náhuatl Comprobado Bueno Hay estudios que realizan Hay en México Solamente Más de dieciocho Ramas Del náhuatl Pero además De esas dieciocho Hay subramas ¿No? Hay tipos de náhuatl Que se parecen muchísimo Y que sin embargo Cierta entonación O ciertas palabras Son diferentes Sí Entonces acá El náhuatl Que habla Es náhuatl De Puebla Hacia el sur Hacia el sur No, perdón Hacia el norte Hacia el norte Perdón, sí De Puebla Hacia el norte Casi me decía Colindando con Con Veracruz Con Veracruz Y con Hidalgo Y con Hidalgo Entonces En esa región Se habla Este tipo de náhuatl Y qué pasa Para practicarlo A mí me lo enseñaron Mis papás Mis abuelos Mis abuelos Todos ellos Este Apenas Estamos viendo Con el señor Pablo Este Enseñarles Esa lengua Los que estén interesados Se les va a dar una clase Para Para que aprendan Hablar náhuatl Ok Sí O sea que a los que estén interesados En aprender Náhuatl De Puebla De Puebla El norte Sí Van A estar dando clases En Xochimilco En San Gregorio No, en Santa Cruz En Santa Cruz Él es uno De los profesores Que va a dar clase Pero van a ser Distintas personas Que forman Una Asociación De De hablantes Del náhuatl Porque Como ya les decía Como son diferentes Versiones del náhuatl Pues le enseñan Nos enseñan Lo básico Lo básico Es como digamos En Xochimilco Ahí en el centro Hay una profesora Que da clases Iguales en náhuatl Pero es Es variante Es variante Lo de lo mío Porque ella dice Unas palabras diferentes Yo digo diferentes Pero casi son iguales Exacto No más cambia Digamos en las letras Sí Lo que nos enseñan Es como La situación Para podernos Entender Sí Porque ya como Especificarnos Cómo se dice esto Y esto Y esto De acuerdo a la variante Del náhuatl Es que Se cambia la La versión Sí Nos enseñan Como lo básico Y bueno Para que aprendamos Un poco Como ya es tradición En Miste Chihuah Vamos a cerrar Aprendiendo un poco Esta lengua En la variante De De El invitado de hoy Entonces Hoy vamos a aprender Bueno ya saben Y para los que no Se los vuelvo a repetir Miste Chihuah Es una bendición Hay que complementarla Con Lo que está O a lo que Nos va a bendecir Por ejemplo Si decimos Omeot Miste Chihuah Es Dios te bendiga Por ejemplo Y ahí lo debemos De complementar ¿No? El programa Se llama Miste Chihuah Como una bendición Generalizada Pero eso significa Para los que Todavía no Nos han seguido En este programa Y otra de las Que usamos Usualmente Es Tlazocamati Que es más o menos La misma Con algunas variantes Sobre todo En la escritura Pero básicamente Tlazocamati Es gracias Gracias Por ejemplo El saludo En la variante ¿Cómo sería? Buenos días ¿Hay un buenos días? ¿O es general? No 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 este Nomás es Decir Tlacatze O Tiotlacsi Tlacatze Es Buenos días Buenos días Tlacatze Es tarde Es en la tarde Tlacatze Es buenos días Y ¿Cómo es la edad? Tlacatze Es buenos días Tiotlacatze Es Tarde Tiotlacatze Es a partir de la tarde Y hacia la noche Sí Tiotlacatze Muy bien Gracias Ya dijimos Gracias Por favor Bueno No existe ese Como tal En Nahuatl Pero podría ser Más o menos En la variante No, no existe Por favor No, gracias Por favor, perdón Sí No, no existe Casi En varias En nuestra Es que acá En los pueblos indígenas Todo es Por favor Entonces Es un poco difícil Traducirlo ¿Qué otra por allá Les gustaría? No No se les ocurre nada No Como algo así Muy general Programa de televisión No No No, como programa de televisión En esa época Ni siquiera existían las televisiones Ajá, como una felicitación Una felicitación De buen trabajo Ajá Digamos Lo hiciste muy bien Ajá, lo hiciste muy bien No No Kuali mutikif Kuali mutike Mutikif Mutikif Ajá, mutikif Es tu trabajo Ah, ok Kuali es Bueno Ah, bueno Ese sería Bueno tu trabajo Ajá Esa sería la traducción Literal Literal Ok A ver, nos lo repite de nuevo Kuali mutikif Kuali mutikif Que sería como para Mutikif 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 Les digo que las variantes son muy diferentes Es muy complicado hablarlo Y más en vivo Y más nosotros Y más nosotros Que no se nos dan la lengua Claro Pero ya saben Si quieren practicarlo Bueno, aprenderlo y luego practicarlo Están aquí en Santa Cruz En Santa Cruz En Santa Cruz Acalpizca Que además Déjenme decirles Es un pueblo vecino mío Santa Cruz Acalpizca Y ahí Una de las cosas que pueden ir a ver Además de ir a Aprender náhuatl Es deleitarse con los dulces tradicionales Que allá Se dedican mucho a Los dulces autóctonos A toda esta variante de Las frutas Y verduras en almíbar Y todas estas cuestiones Todos estos dulces típicos Allá en Santa Cruz Los pueden ir a comprar Y disfrutarlos Mientras aprendemos náhuatl Bueno, pues Esto es todo De mi parte Yo soy Alma Rangel Y hoy estuvimos Con nuestro invitado De la región náhuatl Del norte de Puebla Y nos despedimos Nos vemos Dentro de 15 días Con un capítulo más De Mister Chihuah Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video